¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 145. Meditación, 5 minutos para mamá. ¡Hola, meditadoras y meditadores! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una deliciosa sesión muy, muy, muy sencillita y muy poderosa. Se llama 5 minutos para mamá. Está inspirada en todas las mamás que hoy en día tienen que lidiar con sus hijos estudiando en casa, con sus trabajos, sus casas, sus parejas. Sienten que se les triplicó el trabajo de un día para otro y no encuentran ni 5 minutos para tomar un respiro. ¡Ojo! No tienes que ser mamá para sentirte así o para necesitar esta sesión. Esta meditación puede hacerla quien sea, hasta los más pequeños. Pero no quiero dejar de reconocer el enorme trabajo que esta pandemia ha cargado en las madres de todos los hogares. Y sentí que merecían tener su sesión. Además, esta sesión celebra el cierre de la tercera generación de Mamá y Papá Mindful. Si quieres llevar el mindfulness y la meditación a tu casa, todavía puedes inscribirte, pues seguirán abiertas las inscripciones hasta este miércoles 7 de octubre de 2020. Así que si es para ti, si esto te hace clic, no dejes de ir a las notas de la sesión donde encontrarás toda la información. Sin más, te dejo con la meditación de hoy. Disfruta de estos 5 minutos que son sólo para ti. Siéntate en una silla con tus manos sobre tus piernas o en posición de meditación sobre tu safu. Revisa que tu cuerpo esté relajado. Si detectas alguna tensión, vuélvete a acomodar hasta que estés realmente a gusto. Si te encuentras en un lugar seguro y te sientes cómoda, cierra tus ojos. Toma tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz inflando el estómago. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Regresa a respirar normal, sin forzar. ¿Cómo está tu cuerpo aquí y ahora? ¿Cómo está tu mente aquí y ahora? No está bien ni está mal, solo es. ¿Cómo están tus emociones aquí y ahora? Si hay algo que llegue a surgir, da un paso para atrás y solo observa. ¿Cómo está tu mente aquí y ahora? Trae a tu mente tres cosas que agradezcas del día de hoy. Déjate sentir la energía de la gratitud en tu cuerpo. Para cerrar, toma tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Integra todo lo que estás sintiendo y experimentando a tu aquí y a tu ahora. Poco a poco, mueve tus manos, tu cuello. Estírate si tu cuerpo te lo pide. Despacio, como si estuvieras dándote una caricia, abre tus ojos. Incorpora cómo te sientes a tu momento presente. Respira profundamente. Junta tus manos a la altura de tu pecho en forma de cierre y repite conmigo. Namasté. Gracias, gracias, gracias por meditar conmigo el día de hoy. Te invito a tomarte este respiro de cinco minutitos, este check-in contigo misma al comenzar el día. Antes de comer, antes de entrar a una reunión, al cerrar el día laboral, antes de ir a la cama. Verás que hacer esta revisión interna, honrando la transición entre una actividad y otra, te ayudará a no terminar absolutamente quemada el día, soltar poco a poco la tensión y estar mejor contigo y con los demás. Gracias por escuchar y ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartir contigo este proyecto que tanto amo. Recuerda que están abiertas las inscripciones a Mamá y Papá Mindful y cierran este miércoles 7 de octubre. Así que si es para ti, no dejes de ir a las notas de la sesión donde encontrarás toda la información. Te mando un fuerte abrazo. Te invito a que compartas esta sesión con alguien a quien creas que puede serle de servicio, que le pueda ayudar. Con tu apoyo, lograremos juntas expandir esta energía y llevar la meditación a todas las casas de todo el mundo. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com Medita Podcast para cursos de meditación en línea,